Vamos a darle la palabra al compañero vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, un luchador por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medio, un militante histórico del Proyecto Nacional, por dirigiendo hoy esa organización, Proyecto Nacional, habla para todos nosotros el compañero Gabriel Mariotto. Ebe, madres, compañeras y compañeros, Luis Cuervo, toda esta mesa de convocatoria, amigos y amigas de distintos rincones de la patria que nos hemos encontrado aquí en este estadio de un ampar mítico de miles de batallas como esta que estamos llevando adelante. Se me ocurre en la memoria del abuelo las historias de la lucha del Torito de Mataveros aquí en este estadio de Justo Suárez, cuando paso por Murgiondo y Almerdi y lo veo en la estatua inmortalizada, esa misma que Julio Cortázar puso en texto cuando hablaba del Torito que le decía en la pelea en Estados Unidos al patrón que tire el áperca o que haga cinta o que haga alguna finta para esquivar el golpe. El puño del Torito y la ductilidad de Cortázar y el abuelo carnicero en la misma sensibilidad. La lucha histórica de la cultura popular, la fiesta en el Lulapar y la conciencia y la organización de dar esa batalla después de Justo Suárez por este rin. Pasaron otros, el Toro Salvaje de las Pampas, ahí estaba Firco pegando en los pesos pesados e inmortalizado en las películas de Hollywood. Y después vino nuestro mono Batica, que la leonera rugía, ese hombre sin ilustración, a sensibilidad abierta, cultura popular pura, que pudo en la conciencia y en la ideología encauzar toda esa rebeldía en función de un proyecto colectivo, el de Perón y el de Vista. Por eso el mono Batica fue tan vituperado y bastardeado. Después del 55 le quitaron la licencia y lo dejaron sin boxear. Y después vino Bonavena y después vino Loche. En el Rinzai gritaban Dale Nico en el año 72 cuando peleaba con Kip Pam Belé y de la leonera aparecía el de Vista Perón, 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 que superaba en el aliento al boxeador, en esa conciencia que tienen los pueblos y que tiene su cultura popular en el festejo. Es que en una par de luchas encuentra las letras mezcladas con el deporte. Y Cátulo Castillo, que también fue Boxindanga, o Alcides Gandolfi Herrero, el hermano de Álvaro Junque, que escribió el knockout lírico. El Gandolfi Herrero fue un liviano, campeón, un gran boxeador. Y tiene un libro en un fardo maravilloso, se llama Knockout lírico. También era un gran escritor. Y nos rezaba en el prólogo un verso muy ilustrativo para esta pelea. Como batió Campoamor de esta vida pelandruna, todo es según el color del cristal con que se juna. Eso nos alertaba desde el texto Alcides Gandolfi Herrero. Todo es según el color del cristal con que se juna. Hay que ver cuál es el color del cristal y dónde está puesto el cristal para abordar la realidad. Un hombre del boxeo con esa simpleza poniendo ese concepto, ese paradigma que hoy a nosotros también nos ilustra. En este estadio en una par de la lucha y de la pelea, y en este 12 de agosto, el día de la reconquista. Patria o buitres es también aquel 12 de agosto de 1806, cuando habían desembarcado en las costas de Ensenada, en las costas de Quilmes, y venían hacia Buenos Aires. Pedro Ergambide, en ese cuento maravilloso de la murga, se sitúa en el parque de Sama, vestido de pueblo, y viendo pasar a los ingleses, y anticipando lo que iba a ser la resistencia en los techos de San Telmo, con agua hirviendo y con aceite hirviendo. Ardizón le dijo después que cuando Ratín apretó la bandera en el banderín del córner, los ingleses decían que no había fair play, igual que cuando le tiraban aceite hirviendo para defender la patria. Y Juan Carlos Gené y Pepe Soriano pusieron en texto de la obra teatral en inglés, el triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte es de los vivos que la saquean, la tierra se quiere justa, injusta quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean, la tierra se quiere libre, esclava quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean, soberana es esta tierra, aunque no quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean, decía Pepe Soriano, es la obra maravillosa, justa, libre y soberana, esa es la tierra que tenemos, esa es la tierra de este pueblo, que estuvo desde siempre, en el 12, aceite y agua hirviendo, echando ingleses, en el 45 llegando con la pata al suelo a la fuente, a rescatar a Perón y la justicia social con ese sueño colectivo, y en el 2003 con Néstor, con Cristina, en el bicentenario llegando a las calles, es el mismo pueblo que nace una vez y vive para siempre, que a pesar de la muerte, de la desaparición, de la tortura, ¡un único pueblo que resiste!